En primer lugar, además agradecer la cordial invitación de los organizadores de este evento que me van a permitir compartir los siguientes minutos con ustedes y como habrán podido ustedes observar, tanto los temas de la mañana como todos los temas de la tarde son de gran impacto en cuidado primario, de manera que estamos hablando de patologías muy frecuentemente vistas por ustedes en la consulta. En cuanto al tema que me ha correspondido, intentaré de una manera lo más sintética posible hablarles inicialmente de diarrea aguda y en la segunda sesión de la charla hacer comentarios que considero importantes sobre el diagnóstico y el manejo de la enfermedad diarreica crónica. Como agenda, tenemos esos puntos. Y para empezar, podemos definir la diarrea como aquella situación clínica en la cual hay una disminución de la consistencia de las heces, un aumento de la frecuencia o un incremento del volumen fecal. Y en cuanto al tiempo de evolución, se ha considerado internacionalmente que la diarrea aguda agrupa a aquellos pacientes que tienen una enfermedad que como mucho llega a dos semanas de evolución. Como veremos en la segunda sección, al hablar de diarrea crónica, se considera diarrea crónica cuando el paciente tiene al menos más de cuatro semanas de evolución y por tanto nos queda un subgrupo de pacientes entre la segunda y la cuarta semana en un pequeño limbo que algunos han denominado diarrea aguda prolongada o diarrea subaguda. En cuanto a los mecanismos patogénicos implicados en la diarrea en general, podemos decir que aquellos tienen que ver con la absorción de agua y electrolitos, tienen que ver con motilidad y hoy en día se ha dado enorme importancia a el papel protagónico de la microbiota intestinal, tanto en cuadros de enfermedad diarreica aguda como en algunos subgrupos de pacientes con enfermedad diarreica crónica. Con esta cicla de alpines, en una revisión reciente, el doctor Camilleri hace un panorama general de los mecanismos implicados en los pacientes con diarrea, donde ven ustedes el componente autocrino, luminal, paracrino, células que participan en la respuesta inmune de la mucosa, el componente neural y finalmente un componente endocrino. Estos elementos serían importantes mediando tanto la vía de absorción paracelular como la absorción epitelial, la actividad del músculo liso y específicamente la muscular y mucosa y por supuesto la importancia del flujo sanguíneo a nivel intestinal. Finalmente, todo este panorama, todas estas barajas que conforman la fisiopatología de la absorción, determinarían alteraciones de la permeabilidad intestinal, del transporte de líquidos y electrolitos y finalmente de la motilidad. Entrando en el tema específico de la diarrea aguda, fíjense ustedes el impacto epidemiológico que alrededor de 2.5 millones de personas mueren en el mundo por esta causa y que al menos hay 48 millones de casos descritos cada año en Estados Unidos. Cuando se revisa cuáles son los factores epidemiológicos implicados en la diarrea aguda del adulto tanto en países en vías de desarrollo como el nuestro, como en países desarrollados, pues suelen ser las mismas causas tanto alimentos contaminados como agua contaminada. Así que no hay mayores diferencias cuando uno evalúa cuáles son las principales causas a las que me refiero. De forma general, podemos clasificar la diarrea aguda en causas infecciosas y en causas no infecciosas, subrayando el hecho que hay una lista numerosa de medicamentos implicados en aparición de cuadros diarreicos tanto agudos como crónicos. Ocasionalmente, algunos pacientes que llegan a la urgencia con cuadro abdominal agudo, con apendicitis o diverticulitis, pueden tener un cuadro diarreico que sea un factor de confusión y que desoriente del diagnóstico de base del paciente. Igualmente, enfermedades gastrointestinales muy conocidas como la enfermedad inflamatoria intestinal, etc. Para, de una manera puntual, afirmar que las infecciones virales definitivamente constituyen las causas más frecuentes de diarrea aguda. Muy probablemente, en la mayoría de series, entre el 80 y 90% de los pacientes que consultan por diarrea aguda es de una etiología viral y que habitualmente las infecciones bacterianas están relacionadas con condiciones como viajes o comorbilidad o el consumo de alimentos. Como un segundo approach de clasificación de la enfermedad diarrea aguda, podemos además afirmar que ella puede ser dividida en causas inflamatorias y en causas no inflamatorias. Dentro de las no inflamatorias, definitivamente la enfermedad viral es la más frecuente. Dentro de su fisiopatología suele haber mecanismos secretorios habitualmente. Los pacientes no suelen tener fiebre, ocasionalmente vómitos. Pero en cambio, cuando revisamos en la columna de la derecha, los cuadros inflamatorios habitualmente son producidos por enfermedad bacteriana y habitualmente bacteriana invasiva o algunas toxi-alimentarias. Y dentro de los mecanismos está la disrupción de la mucosa y habitualmente invasión tisular. Como datos cardinales de la clínica de estos pacientes, la fiebre, el dolor abdominal, el tenesmo y en ocasiones de posiciones hemáticas suelen conformar el cuadro clínico. Por supuesto, es muy importante la evaluación de las condiciones del enfermo que incluye en este caso cuándo ha sido el inicio de la enfermedad y por tanto podemos clasificar si es un proceso agudo o estamos ante una enfermedad diarréica crónica. Evaluar la severidad. Habitualmente un paciente que tiene más de 6, 7 deposiciones al día tiene un cuadro severo. Datos relacionados con las características de las heces, como la presencia de moco, sangre o pus. Los datos de deshidratación son fundamentales desde el comienzo de la evaluación clínica y durante el examen físico, los vómitos que pueden sugerir enfermedad viral o toxinfección bacteriana y definitivamente la sangre y la fiebre suelen en principio orientarnos hacia un cuadro bacteriano invasivo. Por supuesto, otros datos importantes dentro de la historia clínica, los viajes recientes, sobre todo a zonas donde las condiciones de salud y de higiene no son las mejores, el tipo de comida, si son pacientes que vienen de instituciones sanitarias como centros de acogida, el hecho de que sean personas que manipulen alimentos son datos muy importantes a considerar dentro de la historia clínica, de trascendental importancia el hecho de haber recibido terapia antibiótica incluso tres meses antes del cuadro diarreico agudo, prácticas sexuales exóticas, la quimioterapia, etc. En cuanto al examen físico, tres puntos fundamentales, evaluar, como decíamos hace un momento, el grado de deshidratación, valorar si hay o no fiebre y finalmente el examen abdominal y rectal. Podemos decir también categóricamente que en el caso de diarrea aguda leve a moderada, en principio los test diagnósticos no están indicados. Así que la mayoría de estos pacientes, el 80% de los pacientes con diarrea aguda, tienen una enfermedad leve a moderada, sin datos de deshidratación, sin fiebre, sin contenido hemático de las heces y por tanto podemos hacer un manejo ambulatorio haciendo énfasis en la hidratación de los enfermos. En cuanto a qué tipo de test diagnósticos estarían indicados en pacientes con diarrea aguda, severa, estos son básicamente los que les anoto en la diapositiva y que tienen que ver básicamente los leucocitos y la lactoferrina fecal nos darán positivo en los cuadros de diarrea inflamatoria, sobre todo si hay componente bacteriano dentro del cuadro. Los cultivos son importantes en un subgrupo de pacientes. Por supuesto, la determinación de huevos y parásitos, la presencia de sangre oculta en heces, en algunos casos específicos en los que sospechemos infección por clostridium difícil, la solicitud de la presencia de las toxinas en materia fecal y pudiésemos decir que en general la endoscopia no está indicada en los pacientes con diarrea aguda a no ser que ellos tengan rectorragia o haya datos de sangre oculta positiva. Los cultivos fecales y sobre todo en los últimos 5 o 6 años han sido desplazados por técnicas moleculares de identificación de los gérmenes que utilizan secuenciación de RNA y que el año pasado fueron aprobadas por la FDA. No tengo conocimiento si en nuestro medio, ya en algunos laboratorios, han implementado esta técnica, no es demasiado costosa, puede andar por los 150 dólares y es altamente eficaz cuando estamos ante un cuadro severo que requerimos, repito, la identificación del gérmen que está ocasionando el cuadro diarreico. Habitualmente los pacientes con enfermedad más grave, por ejemplo, pacientes mayores con inmunosupresión, VIH, sobre todo cuando además el cuadro diarreico es de ocurrencia nosocomial, es decir, el paciente que se hospitaliza por cualquier motivo y en los primeros 3 días desarrolla un cuadro diarreico. Y por supuesto, es importante los cultivos en brotes epidémicos de enfermedad diarreica aguda y en pacientes comórbidos con enfermedad hepática, renal o pulmonar crónica. En cuanto a la diarrea aguda viral, hemos dicho y reiterado que la mayoría de los cuadros son afebriles, ellos no requieren estudios diagnósticos, pero cuando hay vómitos frecuentes, sobre todo si preceden el comienzo de la diarrea y estamos ante una enfermedad severa, pues es probable que requieran estos pacientes estudios diagnósticos. Donde no hay ninguna duda de la pertinencia de ellos es ante pacientes que tienen diarrea parasitaria o bacteriana evidenciada por fiebre alta, rectorragia, con enfermedad severa, 7, 8, 10 deposiciones al día, signos de deshidratación y que definitivamente requieren los estudios que mencionamos en la diapositiva anterior. Hay un subgrupo de casos especiales de diarrea aguda que son aquellos en los cuales es adquirida en la comunidad, pero puede tratarse de una diarrea del viajero también y en los cuales hay evidencia de enfermedad severa. Estos también requieren estudios diagnósticos. Cuando la infección es nosocomial, como hacíamos mención hace un momento, la solicitud de toxinas de clostridium ante la sospecha de colitis pseudomembranosa, cuando la diarrea persiste por más de 7 días y finalmente cuando vemos cuadros de diarrea en pacientes inmunocomprometidos. En cuanto al tratamiento de la diarrea aguda, es fundamental la rehidratación que la podemos hacer por vía oral con soluciones que tengan estas características y en los casos más severos con hidratación intravenosa. En cuanto al manejo con antidiarréicos, debemos decir que en la mayoría de series y de casos el uso de la lóperamida y las sales de bismuto se constituyen como las herramientas más frecuentemente usadas para el manejo de estos pacientes. El uso de antibióticos en pacientes con diarrea aguda, acuosa, pueden producir una erradicación de la flora normal, pero además tienen múltiples inconvenientes como es la inducción de resistencia, por ejemplo para campilobacter o en un subgrupo de pacientes pueden prolongar la enfermedad, superinfección por clostridium, puede incluso en algunos casos de salmonella producir un estado de portador crónico y en infecciones por E. coli, inducir la producción de toxinas siga-like. Por tanto, de manera general debemos afirmar que los antibióticos en diarrea aguda, acuosa, no deben ser recomendados. Entonces, ¿a qué pacientes le damos antibióticos? Aquellos en los cuales haya inmunosupresión, sean mayores de 65 años, donde se documente una infección bacteriana definitiva a través de los métodos de cultivo o no de cultivos como los que ya hemos comentado y ante la presencia de cuadros de parasitosis y específicamente de protozoarios. En cuanto a la diarrea crónica, como habíamos afirmado, esta es la que se prolonga por más de cuatro semanas. La diarrea crónica realmente representa un desafío clínico por múltiples factores. Uno de ellos es la tabla etiológica tan diversa. Existen al menos 30 o 40 causas de diarrea crónica. Segundo, muchas veces los test diagnósticos no están adecuadamente estandarizados. En otros casos, no existen los test diagnósticos que nos pudiesen ofrecer un diagnóstico definitivo. Y finalmente, hay un subgrupo de pacientes en los cuales pudiésemos utilizar una terapia empírica, sobre todo en pacientes que no tienen síntomas de alarma. Nosotros, a lo largo de toda la mañana, hemos estado escuchando la importancia de la detección de esos 8 o 10 síntomas de alarma del aparato digestivo que nos debe poner en la pista de una enfermedad seria, de una enfermedad grave con un pronóstico habitualmente comprometido. En cuanto al diagnóstico diferencial, hablando específicamente de diarrea crónica, decir que la baraja de factores, como ven, es numerosa y que en muchos casos los pacientes pueden tener una combinación de elementos fisiopatológicos, por ejemplo, la combinación de diarrea inflamatoria y secretora al mismo tiempo, o pacientes que tienen mala absorción, pero al mismo tiempo tienen una diarrea secretora. De manera que las etiologías, específicamente en diarrea crónica, pueden ser acompañantes y participar varios factores patogénicos en la misma. Desde el punto de vista de la epidemiología, es fundamental, de entrada, considerar este subgrupo de pacientes que nos pueden alertar o dirigir el estudio diagnóstico en determinado sentido. El antecedente de radiación abdominal o pélvica, el uso, como hemos dicho, de medicamentos. Existen al menos 700 medicamentos relacionados con diarrea, el viaje reciente a zonas poco saludables, la inmunodeficiencia, el antecedente de cirugías previas, es muy importante, de cirugía abdominal y el subgrupo de pacientes diabéticos. Existen igualmente algunos datos que en el examen físico nos pueden permitir una aproximación o una sospecha diagnóstica, por ejemplo, la hipotensión o signos de ortostasis en pacientes con neuropatía diabética. La pérdida de masa muscular nos puede orientar hacia malnutrición. La urticaria generalizada a una mastocitosis sistémica. La macroglosia y la hepatomegalia pueden orientarnos el diagnóstico a una amiloidosis. La diarrea crónica con hiperpigmentación a una enfermedad de Addison. Las crisis de enrojecimiento facial de flushing pueden estar relacionadas con un síndrome carcinoide, la dermatitis herpetiforme, etc. De manera que al examen físico también podemos tener elementos que definitivamente nos orienten el diagnóstico. Entonces, de manera resumida podemos decir que en estos cinco ítems agrupamos los principales test diagnósticos para pacientes con diarrea crónica. Es decir, aquella que se prolonga por más de cuatro semanas. Y ellos son, en heces, parásitos, lactoferrina o calprotectina que nos orientan a una diarrea inflamatoria. La grasa fecal que podemos hacerlo tanto con métodos cualitativos como cuantitativos, sangre oculta, electrolitos fecales, elastasa que nos hablaría de una insuficiencia pancrática exocrina. Datos o exámenes en sangre muy importantes como la determinación de anticuerpos transglutaminasa que nos harían el diagnóstico de una enfermedad celíaca. La hematología general es muy importante, los test tiroideos, la cromogranina nos orientaría el diagnóstico a tumores neuroendocrinos e igualmente otras sustancias en sangre ya en patologías menos frecuentes como el BIP, la calcitonina, etc. Los estudios endoscópicos son importantes y vale la pena decir en diarrea crónica muy importantes, no así en diarrea aguda y en ellos tanto los estudios diagnósticos endoscópicos superiores o inferiores e igualmente los métodos de imágenes como TAC, resonancia, endosonografía, etc. La primera pregunta que debemos plantearnos ante un paciente con diarrea de más de cuatro semanas de evolución es si nos encontramos ante una enfermedad orgánica o una enfermedad funcional. Toda la mañana también oímos hablar de ROMA 3, de ROMA 4 y resulta que el síndrome de intestino irritable que es muy prevalente en la población, hasta el 20% lo tiene, tiene una variante en la cual predomina la diarrea. Y este subgrupo de enfermos han tenido previamente una gastroenteritis infecciosa, por eso se ha acuñado el concepto de síndrome de intestino irritable posinfeccioso. Entonces este subgrupo de pacientes tiene diarrea pero no tiene ningún síntoma de alarma. Otra enfermedad funcional que produce diarrea es diarrea crónica funcional. La diferencia con el síndrome de intestino irritable es que en este hay dolor abdominal que mejora con la evacuación. En cambio en la diarrea crónica funcional no suele haber dolor abdominal y también es una entidad de origen funcional. Entonces esa es la primera aproximación. ¿Estamos ante una enfermedad orgánica o estamos ante una enfermedad funcional? Ahí están los criterios de ROMA 4 que les acabo de comentar que nos orientan con los síntomas si estamos ante un síndrome de intestino irritable o estamos ante una diarrea crónica funcional. Estos síntomas se deben haber originado al menos en los últimos seis meses y tener el paciente por lo menos uno o dos días a la semana en los últimos tres meses. Punto repetitivo durante todo el día. Síntomas de alarma es lo primero que le decimos a nuestros alumnos que no pueden pasar la asignatura si no se saben picantes los síntomas de alarma y ellos son los que aquí aparecen. No me voy a detener en ellos. Y desde el punto de vista de las características de las heces, nosotros pudiésemos agrupar a los pacientes con diarrea crónica en un subgrupo inflamatorio, un grupo en el que predomina la mala absorción y un tercer grupo en los cuales predomina una diarrea de características acuosas. Fíjense ustedes que las infecciones bacterianas o parasitarias no solo producen diarrea aguda, sino que pueden estar implicados por supuesto en pacientes con diarrea crónica. Bacterias de tipo Yersinia, tuberculosis, etcétera, parásitos, criptosporidium que vemos sobre todo en pacientes inmunodeprimidos y en pacientes VIH, quimioterapia, etcétera, son causa de diarrea crónica. El sprut tropical recientemente ha sido rebautizado como síndrome de mala absorción posinfecciosa. Resulta que al igual que el síndrome de intestino irritable posinfeccioso, ahora sabemos que aquellos pacientes que les decíamos que tenían un sprut tropical, realmente la mayoría de ellos, hasta un 70%, habían tenido un debut con una enfermedad diarréica aguda. Así que la infección banal de una gastroenteritis viral puede dejar en un paciente con síntomas crónicos de un síndrome de intestino irritable o derivar a un sprut tropical. Fíjense ustedes que los parásitos no solo dan moco o sangre en la deposición, sino que se asocian a síndromes claramente definidos como mala absorción o la presencia de sangre macroscópica en heces o de sangre oculta. A veces nos sorprende que hasta pacientes que van a un estudio de cápsulas endoscópicas nos hemos encontrado que la causa era una tricocefalosis o un sinariasis, de manera que es la forma más cara de hacer el diagnóstico de una parasitosis intestinal. En causas de diarrea hemática, ahí aparecen en la diapositiva los principales factores asociados, no me voy a detener en eso. La colonoscopia es la herramienta fundamental ante todo paciente con diarrea crónica con características hemáticas o que hay sangre oculta positiva en el estudio microscópico. Y por supuesto, lo primero que debemos descartar es una neoplasia de colon. Recuerden que estamos en Colombia, hay mucho CEA de estómago, pero también tenemos muchísimo CEA de colon. Así que eso hace parte del diagnóstico diferencial. Las diarreas, el aspecto de los diferentes cuadros a la colonoscopia de si es una infecciosa o una colitis ulcerativa o es un crón, dependerá fundamentalmente de lo que encontremos en la endoscopia y del resultado de las múltiples biopsias que solemos tomar en estos casos. En el segundo subgrupo, según las características de heces, la mala absorción suele manifestarse con pérdida de peso, deposiciones abundantes, grasosas, espumosas, grandes borborismos, lientería, el paciente suele tener restos de alimentos sin digerir en la deposición y todo esto debe en principio plantearnos esta posibilidad. Hay algunas de las causas de mala absorción en esta diapositiva, las más frecuentes. Doctor Roberto, un minuto. Ok. La pérdida de peso en muchos de estos pacientes suelen tener, aunque no todos se presentan con diarrea. Por supuesto que la mala absorción conduce a deficiencia de vitaminas liposolubles y en este subgrupo de pacientes el primer estudio diagnóstico desde el punto de vista endoscópico es la realización de una endoscopia digestiva alta con múltiples biopsias de duodeno. Se recomiendan al menos cuatro biopsias de la segunda porción duodenal y dos biopsias del bulbo y eso se lo debemos pedir a la persona que va a hacer la endoscopia. Estamos estudiando una diarrea crónica. No nos sirve una sola muestra de biopsia. Por favor, por lo menos cuatro a seis muestras. Aquí hay algunas enfermedades en las cuales no me voy a detener que son causas raras de mala absorción pero que las vemos. Esta es la morfología habitual de las biopsias que tomamos en duodeno. Este es un caso de hiperplasia nodular donde en el estudio histológico se confirma los folículos linfoides de un paciente con diarrea crónica que tenía un síndrome de mala absorción. Para eso nos sirven las biopsias. Este es un caso de gastroenteritis eosinofílica de un paciente que además tenía eosinofilia periférica de un 40% y este otro rojo congo de un paciente que tenía una gran hepatomegalia y que tenía un síndrome nefrótico y que por lo tanto sospechamos una amiloidosis y las biopsias con rojo congo demostraron que se trataba efectivamente de una amiloidosis. Para terminar, quería referirme. Aquí hay algunos puntos sobre diarrea acuosa en los cuales no me voy a detener por la escasez del tiempo. Yo únicamente quería mostrarles este algoritmo final basado en las características de la deposición. Fíjense ustedes que luego de un examen físico minucioso, si la diarrea gemática, como hemos dicho, se impone una colonoscopia, si el cuadro es malabsortivo, determinar grasa fecal y trasglutaminasa y la mayoría de estos pacientes van a requerir una endoscopia digestiva superior y si es acuosa, miraremos electrolitos para clasificarla como osmótica o secretora. Para concluir, podemos decir en relación a diarrea aguda que el 80% de ellas son virales y autolimitadas y que no requieren estudios diagnósticos. Segundo, que los cuadros severos y en poblaciones especiales ameritan hospitalización, exámenes complementarios y una rehidratación vigorosa. Tercero, que la hidratación oral y las sales de bismuto o la loperamida son los antidiarréicos más recomendados y que la antibiótico terapia solo debe reservarse para infecciones bacterianas confirmadas. Finalmente, que el uso de probióticos, que los vemos con bastante frecuencia, tiene su plena indicación cuando la diarrea está asociada a antibióticos. Esta es la última diapositiva, las conclusiones de diarrea crónica, es que aquí se impone una excelente historia clínica, evaluar los diagnósticos más probables y si todo es normal, incluir una prueba terapéutica. Considerar siempre primero lo más frecuente. Muchas gracias. Gracias, doctor.